La Escuela de Fútbol Menor Pedro Boada es una institución deportiva dedicada a la iniciación y formación de niños, niñas y adolescentes en uno de los deportes más apasionantes del mundo, el fútbol. Esta escuela fue creada en enero del 2019, logrando en corto tiempo el reconocimiento a nivel estadal y nacional, consolidándose como pioneros en la modalidad de fútbol playa, disciplina del deporte rey, donde han tenido la oportunidad de representar al estado Sucre, logrando los primeros lugares a nivel oriental y la cuarta posición en competencias nacionales. En la Escuela de Fútbol Pedro Boada, contamos con un staff de trabajo altamente calificado en el ámbito deportivo, con las habilidades precisas para ofrecer a sus integrantes una formación plena y satisfactoria. Nuestro principal objetivo es establecer comportamientos basados en los valores del club y la fe cristiana, además de aumentar los recursos de nuestro equipo de trabajo, permitiendo ofrecer los mejores resultados y el crecimiento exponencial de nuestros jugadores, mediante la diversión y dedicación en los entrenamientos. Pasión, entrega y disciplina. Son palabras que despiertan el amor sobre esta preciosa tierra e invitan a reafirmar el compromiso de apostar por el desarrollo de las habilidades de las nuevas generaciones, que ven reflejado en sus sueños el anhelo de formar parte de los deportistas del futuro. Escuela de Fútbol Menor Pedro Boada. Nunca te rindas, da lo mejor. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, gracias 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 a ti, a ti, a ti, gracias a ti, 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 a ti ¡Gracias!